Hola gente, ¿todo bien? Bueno, en este video vamos a estar jugando en el modo rápido de la cresta norte. Este nuevo modo es muy bueno para sacar loot de una manera rápida y eficiente. La verdad, esto es muy bueno para el mapa de la cresta norte, ya que más gente lo va a jugar. Por ejemplo, yo no lo jugaba mucho porque no me llamaba la atención. Ahora lo juego más seguido y la verdad es muy bueno para cuando te quedas sin loot. Eso sí, si no tienes espacio en tu almacenamiento, no lo juegues. Porque la verdad, las cosas que te llevas de las partidas son muy buenas. Y bueno gente, sin más que decir, jueguen este modo, se los recomiendo, suscríbanse al canal. Espero les guste esta partida, nos vemos en otro video. ¡Chao! ¿Vos? ¿Dónde has seas un boss? ¿Dónde es este? Fue bien, se cae. ¡Eso sí! ¡Glad have too much coun! ¡Los cookos que robaron! ¡Alvenen los gente! de la boca no estoy si es literal ya pegará a uno y no se murió y luego si es como no es tanto peligroso me mató a mi siento que me van a matar a ver a 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 Sí, tienen la pierna destruida, los dos vasos destruidos, la cabeza en tres o cuatro estar Joder, pero esa es la cirugía Se dispararon Está ahí, está ahí en las escaleras ¿Qué te trae aquí? ¿Quién eres? ¿Qué te trae aquí? ¿Quién eres? ¿Qué te trae aquí? ¿Qué te trae aquí? No se puede, agarrar el coste del otro que tengo a la vez Esa no es que sigo atacando a salvar la vida ¿eh? A ver si estaba abajo Ah, pero a la mierda Disponete y ven miedo Ay, joder Los envies seguís con vida Mata al jefe Oh Bueno, aquí hay agua Mira, mira, aquí hay un tipo de hecho Déjame cojo su placa Acá, que hay un tipo En el de las tres escaleras, ¿no? No sé No sé No sé, pero no tengo casi balas Imposible de camper Sí, obvio, bro Oye, el techo No sé